¡Amor a vuestra mamá! ¡Amor a vuestra mamá! ¡No, me jodí, me jodí, me jodí, me jodí, me jodí! ¡Hola a todos, mi nombre es Marco Blair! ¡Me jodí! Tiempo de Vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo Vale chicos, bienvenidos a 5 noches con Alfredo Versión... Hot A ver, que esto no les parezca raro De hecho, hay muchos juegos de este tipo de FNAF Y... ¿Es el normal? Pues después de ver como ha evolucionado internet a través de los años Pues sí, es normal En el modo de juego historia, vive la aventura de un joven pobre y cal... ¡A la verga, somos todos! ¡Oh, lunes, 22 pm! Por un momento me pregunté si había sido un error O un golpe de suerte Vi un anuncio en el periódico que parecía prometedor El nightclub está buscando un guardia de seguridad para que trabaje de 10 a 6 am No dudé ni un momento en llamar por el empleo Y gracias a eso, hoy puedo decir que... ¡Me han contratado como guardia de seguridad en el famoso Freddy's Nightclub! ¡Puedo hacerlo! Cuidar el club nocturno será pan comido para mí Pero con las animatrónicas... ¡Uf! ¡El lore, muchachos! ¡El lore! ¡Uh, pues! ¡Wow, tremendo, eh! La más importante regla para el personal Está prohibido colarse a la PC Ingresa las cámaras en la PC frente tuyo Y familiarízate con el entorno Vale, aquí está el salón principal ¡Oh! ¡Ese es Frenny, la chica principal! Últimamente las chicas han vuelto muy inquietas por las noches Pero existen maneras de mantenerlas controladas Con Frenny es la música Ahora, dale cuerda a la caja musical Bien, mientras la música suena en los bastidores Ella seguirá bailando No dejar que se apague la música ¿Entendido? Chicos, el Gotti del año A ver, estamos en una computadora Tarea de mates A ver, sí Es tu tarea de mates Completamente Vale, chicos Ahora sí A ver, tenemos las cámaras de seguridad aquí Este es Gaming, muchachos El Gotti El Gotti del año Vale, aquí está Freddy Ok, la caja musical no tiene que acabar Y aquí está otra con Chiku Tiempo de microondas Vale, y faltaría Bonnie Pero ¿dónde está Bonnie? Oye, pues Qué fea música, ¿no? Mejor Mejor un pop tejano A ver Acabo de ver algo que me ha gustado Pero a la vez me ha disgustado No sé qué pensar Eh, basurero ¿Dónde estás? Ok, dos Vale, falta uno más Oh, aquí está No me jodas No me jodas Ah, ah, creo que estaba aquí Creo que estaba por aquí La luz Vale, la luz Se necesita fusible No me jodas ¿Qué hora de qué me he visto yo? Eh, eh Hola, buenas tardes Vale, tenemos una tienda Miren, un muñeco bailarín Purple guy Reto del día Completar las cuatro misiones Primero, los cuadros Chicos, Amoround Muestra más Listo Amoround usa la excusa De que se haga una piscina Para estar en bolas Así que como yo estoy En un nightclub También pueden haber Femina con escasa ropa Ja, trágate esa Normas comunitarias Oh, no, cierto Oh, me faltó Foxy Me faltó Foxy, Foxy Ah, no, pero Lo puedo hacer desde aquí Ah Creo que no Y listo La basura Listo, basura completada Ahora necesito El fusible Vale, vale, vale Oh, Dios Ahí está chica Oigan, cierto ¿Por qué chica tiene...? Bueno, ya sabes O sea, se supone Que es un ave O sea, no tendría por qué tenerlo No es un mamífero Fusible Hello Fusible Hashtag Scott hazlo canon Tengo que limpiar el baño Ah ¿Quién hizo esto? Kit de limpieza Ah, el kit de limpieza estaba Vale, recuerdo que el kit de limpieza estaba En la... Aquí, en la sala de staff Oh, oh, oh No, 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 no Vale Freni Ay, no, Foxy Ay, Dios mío ¿Qué está haciendo? Ah, listo ¿Quién fue el cochino? Claro, esta debe ser la cocina Y el micro... Ah Chica está esperando el microondas Claro Wow Lo que pasa es que tengo que ver a Foxy Si no veo a Foxy Va a venir a por mí Escuché algo Scott hazlo canon Las escucho por aquí Ay, Dios mío Ah, ah, no, 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 no No, ya no nos sigue What? Ah Ay, no, 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 no Ah, son dos, son dos Escoz al locano ¿Qué es que decís? Ah, cerré la puerta No Estamos hacia atrás Vamos allá Vamos Bueno, chicos Yo no era furro Pero Freni me hizo cambiar de parecer Hashtag furro por un día Ay, no Aquí te limpieza Ah, no Han cambiado las tareas Restablecer las bebidas al bar Limpiar inodoros El inodoro estaba aquí Oh, no Bueno, los baños Oh, ¿qué es esto? Lifty Oh, un peluche Baños Ah, ah, que asco Oye, por alguna razón No me deja entrar al baño de las mujeres Vale, no hay nada por aquí Eh, oh Eh, aquí está Lifty Un pepino Ay, no Ok, lo tengo, lo tengo Ahora podemos restablecer la máquina La máquina rara esa ¿Dónde está? Creo que estaba por aquí Vale, vale, lo tengo, lo tengo Vale, y esto por aquí Listo Ahora, nos falta la última misión Ah, era esto Oye, pero no Oh, no, no, no Scott, Scott La locando Funcionó Ay, Dios Mantuve de dejarla loca Oye, pero Frenny no va a regresar ahora No, se me fue Ah, Frenny se me fue Ah, maldita sea Ay, el chico del teléfono Ahora, ¿qué quiere? Pero si esto está a las 6 Oye, ¿qué hora son? 6.42 No, tengo que hacer la misión Ay, no, Frenny está ahí Frenny, no me hagas nada Solamente quiero poner Quiero poner la botella Quiero poner la botella Eh, no está Ah, no me dejó poner la botella Ok, chicos Para mí esto lo vale Voy a comprar a la red chiquita Oh, ahí está mi red chiquita ¡Qué épico! Si no gano con la red chiquita No gano con nada Primero, restablecer bebidas del bar Listo, lo tengo Uy Vale, regresar a Lefty a la tienda Ok, lo tengo, lo tengo Primero, las bebidas 5, 6 Vale, ahora, limpiar inodoros Acá está Lefty Ok, lo tengo, lo tengo Ahora, a Lefty O bueno, al pequeño Foxy Para mí es el pequeño Foxy Ay, Dios mío No quiero ni armar eso Vale, vale, vale Lo tengo La última misión La última misión Y tengo que aguantar Hasta las 6 de la mañana Ahora creo que Ay, Dios Qué cagazo Me pegué Ok, creo que aquí también Gasto energía Así que voy a abrir las puertas Oh, no me fastidie Vale, tengo el fusible Ok, chicos Misión imposible Tengo que prender la luz Re chiquita Dame ánimos Ahí está re chiquita Dándome ánimos Voy a apagar todo Hashtag Scott Alocano Alocano Scott 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 No No, ya terminé Chicos Terminamos Chicos Misión imposible Ahora Juntar la basura Del comedor No, esto va a ser imposible No, me jodí Me jodí Me jodí Vale, chicos No me importa nada Uh, espérate Creo que puedo comprar Algo más por aquí Uy, puedo comprar Al hombre de morado Oh, el hombre morado bailando Que épico El goti del año, señores El goti del año Ah, ya me ganó de nuevo Aló, ojalá me vengo a arreglar la energía Ok, chicos, lo tengo, lo tengo Despacio y con seguridad ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Párate, párate, colchudo! ¡Párate! ¡Voy a poner la puerta! Oh, vale, chicos, acabamos de conseguir un arma Vale, vale, lo voy a usar, lo voy a usar Freni, chica Oh, oh, vale, 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 lo tengo, lo tengo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mamá de juego! Ah, what? Ah, lol, ahora baja más rápido ¡Ah, qué le pasa, qué le pasa! El pop tejano se descontroló, muchachos Voy a cerrar las puertas, no me pido de nada No, es que en serio, ya decía yo ¿Por qué Freni me ganaba tan rápido? Era porque aparecía la Golden Freni Dios, qué turbio ¡Seis de la mañana! ¡Oh, Dios, mira el baile! ¡Al fin! ¡Has logrado todas las misiones! ¡Has logrado conservar su virginidad por ahora, ok! Vale, chicos, acabo de descubrir algo Y hay alguien a quien hemos visto hasta ahora Y es Bonnie Primero, tenemos que ir a buscar el destornillador Creo que está aquí, vale Y ahora, a ver, no me pregunten por qué me tomé la molestia De buscar un tutorial Avanzamos por acá, vale Seguimos avanzando, seguimos avanzando Y ahora, ahí está Ponemos nuevamente esto No, creo que por aquí no es Eh, ¿qué es esta foto? Uh ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo? No me jodas Creo que la cagué, muchachos Vale, esto no era parte del plan Ah Tomás M ¡Ah! Ahora sí que sí Destornillador Vale, vamos por acá Vamos a animar a estas locas por un momento Listo Arreglado Ah, maldito Tomás Oye, qué susto me pegué Vale, se escucha Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, muchachos Y llegamos aquí Y ahora tenemos que abrir la puerta Y se supone que ya estaría Vale, chicos El siguiente paso en el plan Es que me maten Vale, chicos Ahora que nos exprimieron Vamos aquí Y Prepárense, muchachos Prepárense Y Empezamos a agitar Vale, pues Esto es la parte del plan Uh, está dormida Uh, está dormida Oye Oye, esta es una mena de diamante Ok, me he dado cuenta de que hay una versión Navidad O un especial de Navidad Bueno, creo que no la voy a jugar ahora O bueno, no lo sé Tal vez sí Ah, Dios Ya no puedo más Amigo, esto tiene que ser el goti Chica, Freddy, señoritas Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Y nada más Chau Hello, everybody My name is Morgan Yo 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 Hey